El Distrito 51 de las Comunas de Caragüe Le pediría que partiera explicándonos cómo está el panorama electoral en la Araucanía Sur y cómo va su candidatura a senador. Bueno, más que el panorama electoral, la verdad es que el panorama de la gente y sus necesidades está cada día más complicado. Estamos en un contexto de una crisis agrícola tremenda, con un alza de costos de los fertilizantes y muy bajos precios de la producción de los campesinos. Perdón, ¿cuál es la principal producción de allá? Trigo, papa, bueno, en general hay agricultura de subsistencia, comunidades mapuches, campesinos que viven con dos, tres hectáreas, una a veces. Y hoy día algunos no están sembrando y otros están sembrando media, si es que. Y están pidiendo desesperadamente un bono de ayuda para su siembra, el bono del trigo. Le llaman, se agruparon, ya que se supone que se premia la asociatividad, que siempre es la excusa que le dan a los campesinos para no ayudarlos. Se agruparon, 18.000 campesinos hicieron la mesa del trigo. Pero la verdad es que no se ocupa el mismo parámetro que se ha ocupado, por ejemplo, con las grandes empresas forestales, que sí se bonifican. Por cada árbol que se planta en Chile, todos los chilenos y todos los contribuyentes ponemos una parte. Y bueno, hay una lógica, una estrategia ahí, pero no ocurre lo mismo con los campos. Entonces esto ha generado un fenómeno y una presión social en que los campos se están despoblando, cada vez hay más eucaliptos, eso ha generado problemas ecológicos en el agua. No hay agua, además de las sequías que producen los cambios climáticos, tampoco hay agua por esta cantidad de árboles que hay, porque hay menos agricultura y porque al mismo tiempo tenemos un régimen y un sistema de agua que permite que gente que ni siquiera vive en Chile, no solo en la región, pueda inscribirlo y el que está sembrando o el que necesita tomar no tenga ninguna posibilidad de hacerlo. Ese panorama ha levantado a las comunidades y a la gente del campo y me ha solicitado el año pasado que encabece contra viento y marea y con todo lo que esto signifique una candidatura a senador. Lo he tomado con entusiasmo como un desafío, como he tomado todos los desafíos electorales que me ha tocado llevar a cabo siempre compitiendo. Fui diputado a los 23 años, también por el partido regionalista que he dado el sistema electoral y la ley de partidos al día siguiente que yo salí elegido con la primera mayoría dejó de existir legalmente, que era el Partido del Sur, pero lo logramos y con la gente hoy día estamos movilizándonos porque creemos que nadie nos va a ayudar en la Araucanía. Nos están mandando una serie de candidatos afuerinos, estos digitados desde los partidos de Santiago, con cupos arreglados, que no quieren competir. Nosotros le decimos los sureños, competimos, somos gente de paz, pero ruda al mismo tiempo, estamos acostumbrados a la competencia, a la lluvia, a las inundaciones, a la sequía y lo que queremos es agruparnos para defendernos a nosotros mismos porque creemos que no van a llegar las ayudas desde afuera y tenemos que de alguna manera solo los más pobres ayudándose a sí mismos, que es la región más pobre, y le falta mucha paz social por lo mismo porque nadie se hace cargo de estos problemas. Además tenemos que organizarnos y poder desafiar incluso contra las leyes del mercado político que se aplican tanto estas leyes del mercado para los campesinos, no para los árboles, pero sí para los campesinos. Cuando piden ayuda dicen no, que se las arreglen porque es parte de las leyes del mercado. Bueno, eso no se aplica ni para los salmones ni para los árboles, se aplica para el campesino. La idea es que deje las ciudades, se vaya a dormir debajo de un puente, a engrosar los cordones marginales de pobreza de Temuco, de Santiago y que no tengamos gente viviendo ahí. Y la verdad es que en el campo funcionan las leyes de la naturaleza y yo no le creo mucho a esas leyes aplicadas a rajatabla, por eso hemos, con el senador Adolfo Saldía, armado este movimiento que agrupa a los independientes y a los regionalistas, porque no son verdad. Cuando están sostenidas por un modelo político lleno de arreglines, ocupemos palabras juveniles, en donde no hay mercado, hay colusión, designa una coalición, un parlamentario en una parte y la otra no lo toca y designa en la otra parte. Y la verdad es que somos pocos los que nos arriesgamos a la verdadera competencia porque creemos que es necesario. ¿Y quiénes son sus contendores? Todavía no lo tienen claro, no sé si va a haber uno o dos, si se van a arreglar, si no se van a arreglar los cupos. La verdad es que nosotros estamos en otra, no estamos en los cupos, no estamos en la lógica esta de las ocho manzanas del centro de Santiago de que salen designados desde ahí por secretaría. Hemos llegado al absurdo de que en Chile hay senadores, es el primer acto de corrupción, o sea, no entiendo cómo no va a haber corrupción en el resto del sistema político. Cuando le roban la soberanía popular a la gente, lo designan al candidato entre cuatro paredes y en algunas partes ya no es ni binominal, es uninominal, ponen uno y ya la elección pasa a ser una farsa donde terminan ratificándolo. No sabemos porque están en ese tira y afroje, no es que ellos están con ese tema los cupos, nosotros estamos en la demanda del agua, que es grave, estamos en la demanda de los campesinos, que lo único que piden son las mismas condiciones que la de los árboles. O sea, si Chile y todos los chilenos con todos los impuestos subsidiamos los árboles, y no estoy hablando del árbol del pequeño productor de árboles, que son repoco, porque todo esto hay que tener capital para producir un árbol, porque hay que esperar los 15 años, no es como el trigo. Lo mismo que pedimos que se siga haciendo eso, pero que se subsidie por la vía que permiten los tratados internacionales y la OMC a los campesinos también, porque si no, artificialmente estamos provocando el despoblamiento de los campos y estamos provocando además un tema que el Estado no sé cómo lo va a abordar, porque sale mucho más caro atender a un pobre que no está en el campo y produciendo para comer o de autosubsistencia. Cuando llega a las ciudades, yo trabajé varios años en el Hogar de Cristo, antes de llegar a la política y me tocó recogerlos debajo de los puentes, en basurales, en tiempo que estudiaba la Universidad de Santiago. Y eso es caro, o sea, trabajar con la pobreza dura, sacar a la gente de la drogadicción, un subsidio habitacional en la ciudad, los temas de pavimentación y todas esas cosas, mucho más caro que poder ayudarlos a mantenerse sembrando dignos y que puedan vivir de su trabajo. Pero acá hay como una política, una lógica de exterminar a esa gente y de poder dejar a la Araucanía despoblada y eso genera otro problema, que es el problema de que después se alarman porque hay problemas de orden público, porque no hay paz social y creen que eso lo van a resolver echándole benzina al fuego, poniendo las fuerzas especiales, digamos, cuidando árboles y no se resuelve así, esto se resuelve con diálogo, con integración, con las fuerzas productivas de una región que principalmente es agrícola, potenciada, con las pymes reactivadas, con los comercios de Villarrica, de Pucón, de Loncoche, de Temuco, de Padre de las Casas, de Imperial, activos, hoy día no tienen compradores porque el que compra es el campesino, una región así, y con agricultores que puedan enfrentar con condiciones más o menos justas esta apertura hacia el mundo que se hizo sin considerarlo y por eso tiene que hacerse responsable aquellos parlamentarios, que no es mi caso, que votaron, porque nosotros hicimos marcha en contra de eso, a rajatabla a favor del Mercosur, del NAFTA y de varios otros tratados internacionales sin cuidar la agricultura que hoy día está dañada porque los hicieron competir con mercados donde sí están subsidiados, que son países inteligentes, que cuidan Estados Unidos, un país súper liberal en lo económico, Europa, la propia Argentina, cuidan a sus agricultores porque saben que hay razones de fondo, culturales, y que van mucho más allá de esta lógica neoliberal de solo atender al ser humano por lo que produce, el dinero, digamos, y que entienden que en el campo se cuidan valores, se está a ser más cerca de Dios, se está más cerca de la naturaleza, y además por razones estratégicas, seguridad alimentaria. El día de mañana, Dios no lo quiera, y cada vez se ve más complicado el panorama regional, no sé qué vamos a comer en este país si no cierran la frontera, hace rin parece de los árboles o alguna cosa de ese tipo. Ese es el discurso, el análisis, el proyecto y lo que queremos encarnar. Y estamos bastante relajados desde el punto de vista de los cupos y de esas cosas que la pelean en Santiago, nosotros no estamos en eso. Diputado, el ex senador Jorge Lavantero ha sido de los primeros en mostrarse partidario de su candidatura a senador. Entonces yo le quería preguntar ¿cuál cree usted que iba a ser el aporte de don Jorge a esa candidatura? A ver, no lo sabía, en todo caso, todos los apoyos que recibió de gente de la más variada en el abanico político y que probablemente tienen en común el cariño a la región, es muy bienvenido. Haberlo visitado en la cárcel, haberlo respaldado, en su minuto lo hice como cristiano, yo no espero un apoyo de vuelta, o sea, me pareció que aquí existían varias injusticias que se habían cometido y habiendo sido su adversario, porque yo estuve normalmente cuando él estaba en la actividad política en la otra, por decirlo de alguna manera, trinchera, teniendo en común la lógica regionalista, no más, que los dos éramos de la región, me pareció que en esos momentos de dificultad lo dejaron todo solo, nadie se preocupó de analizar si existían vicios en todo este proceso, se le juzgó por la prensa, o sea, antes del juicio, y en definitiva el Evangelio nos indica que tenemos que visitar a las personas que están en esa situación en vez de hacernos los lesos o los locos, y yo hice eso, la verdad es que no quiero entrar en más profundidad del tema político porque no me interesa que se confundan los planos, fue un apoyo gratuito y que tiene que ver con la forma como yo he enfrentado mi trayectoria política que me ha costado pisar varios callos también, él tenía eso en común y lo hizo en su minuto, por denunciar casos de corrupción, varios casos de alcalde, casos de corrupción en el programa Orígenes, en Conadi, en Transantiago, o de ineficiencias o de ferrocarriles del Estado y en eso no se sacan ganancias políticas porque no hay nada peor que ser desde el punto de vista político el fiscalizador, no reditúa políticamente, se pierde, pero se gana mucho internamente y creo que esto es una actividad para eso. Se lo pregunto porque yo lo entrevisté hace poco y... No lo sabía todo esto lo voy a ver y se lo agradezco mucho. Y... Espero que esté tranquilo y que pueda estar... Sí, lo encontré con mucho ánimo a pesar de todo lo que le ha pasado. Se fija, entonces no me extraña que esté intentando de nuevo participar. La última vez que yo lo vi lo vi muy afectado fue después de que salió y yo creo que acá hay un legado político especialmente en el tema del cobre y que viene de Romero Tomich y viene de mucha gente que es importante que quede bien posicionado en la historia porque acá lo que lo que se trató de hacer es asesinar una imagen pero básicamente lo que hay ahí detrás es el asesinato de un discurso. En definitiva a mí lo que más me preocupa aparte del tema humano es que lo justo de lo que se plantea en torno al cobre que a mi juicio va a ser como el salitre va a pasar por Chile una gran riqueza en que no deja casi nada porque estas personas que hoy día por el lado del Estado sí, digamos con todas las ineficiencias pero que manejan este recurso casi no dejan impuestos porque tienen sociedades por allá por las Bahamas y cosas donde normalmente tienen más gastos que utilidades entonces en definitiva creo que se nos va a pasar como país una oportunidad para poder desarrollarnos y la cantidad de recursos que hay ahí es enorme y creo que ese discurso está plenamente vigente está probablemente centralizado en la imagen de él y por eso que probablemente hay gente que trató de descalificar el discurso por la vida de la persona pero que no crean que se queda así porque en este tema gente desde la Alianza hasta la Concertación y me acuerdo Carlos Vilche por ejemplo que era diputado en ese tiempo tiene muy claro el tema del cobre y somos muchos somos mil los que lo tenemos claro entonces no es una persona por supuesto tenemos que seguir con esa lucha y tenemos que lograr que eso deje recursos en Chile porque es un recurso que se agota así que diputado me gustaría pasar un poco al plano legislativo porque se acaba de aprobar un proyecto de ley que se refiere a la igualdad de sueldos entre hombres y mujeres de la cual usted es autor digamos si estábamos en un almuerzo en la casa de mi madre con mi hermana Francisca y ella puso el tema no me acuerdo de este tema de que ella le cuento como nació porque fue una anécdota de cómo en sus años de trabajo ella había visto esta situación de que a mujeres por el mismo tipo de trabajo con las mismas calificaciones con toda esa situación se les pagaba menos que a los hombres y ahí me puse a estudiar el tema a nivel internacional en el derecho comparado y la situación que ocurría en Chile y los datos indicaban que por cada mil pesos que se le pagaba a un hombre por el mismo tipo de trabajo a una mujer se le paga el rol de 689 me junté con Alejandra Sepúlveda que me ayudó mucho a estudiar este tema y después buscamos firma básicamente nació de la de la Ale que es una gran amiga y de este encuentro que tuve familiar y esto fue creciendo después se mejoró mucho la comisión que me tocó presidirla la comisión de familia le apuramos el tranco del proyecto es una de las pocas ventajas que tiene ser presidente de una comisión fui presidente el año pasado y esperamos que sirva esto no solo por la vida del garrote no solo por la vida de que facilita la prueba para los juicios laborales ojalá que no se llegue a eso no es la idea sino que por la vida de fortalecer las buenas prácticas internas dentro de la empresa y que en definitiva esto permita que nosotros pusimos un incentivo de poder descontar de las multas de la empresa hasta un 10% siempre que no se trate de multas por prácticas antisindicales una cantidad para aquellas empresas cumplidoras entonces que esto se va generando por eso le quería preguntar desde el punto de vista de su calidad de diputado debe ser sumamente reconfortante que un proyecto se haga ley porque yo he entrevistado a varios parlamentarios y no es muy habitual bueno llevo alrededor de 11 años en el parlamento desde los 23 años he presentado un sinnúmero de proyectos de ley y solo han llegado a feliz término 2 por eso le digo ¿cómo es cómo la decisión de él? este y el del 31 de octubre que fue una tremenda conquista que hicimos con la iglesia evangélica muy merecida todo esto a pesar de que quienes ven esta lógica de solamente materialista de la que hablábamos antes en relación a la agricultura por ejemplo la criticaron porque el día que costó laboral sin darse cuenta que los evangélicos son los trabajadores más cumplidores y que le ahorran muchos recursos en rehabilitación de droga en un montón de temas sociales al Estado me sentí muy contento yo creo que acá hay dos facetas de la actividad principalmente que nos encomiendan los electores una es la fiscalización que creo que yo la he hecho un tema muy serio y a mucho costo político me ha tocado lamentablemente quienes entienden las lealtades no como la lealtad a los principios o a la probidad sino que la lealtad como a los amigotes de la política varias veces se han enojado porque yo he denunciado gente de mi propio mundo político y eso me ha complicado la situación digamos pero esa es una faceta y la otra es la legislativa pero la legislativa está súper disminuida porque de alguna manera por la vida de las iniciativas exclusivas de un régimen súper presidencialista todos los proyectos que implican gasto público y por la vida de las urgencias o sea mantener los ritmos acá que lo pone también la presidenta o el presidente de turno a nosotros nos queda casi que levantar el dedo y bajarlo digamos mejorar los proyectos o empeorarlo cuando uno no hace bien el trabajo por la vida de las indicaciones pero este tipo de proyectos salen muy de vez en cuando y algunos costó mucho sacar de partida los dos que le acabo de nombrar costó mucho porque hay cosas del trabajo legislativo y operaciones medio oscuras que ocurren para lentificar aún más los proyectos cuando a alguien no le gustan tanto en el caso del feriado evangélico como en el de igualdad de remuneraciones de hombre con mujer que que hacen necesario juntar a la gente juntar a los pastores en su caso juntar mujeres y hacer también presión válida digamos positiva social o sea relevar el tema para efectos de que de que se les dé la importancia que se merece estos proyectos pero muy contentos porque 11 años y han presentado muchísimos pero salieron estos a mi me hubieran gustado muchos otros pero no sé me hubieran encantado que se relevara más la cultura mapuche que se hubiera generado algunas cosas ahí digamos Diputado para finalizar me gustaría preguntarle cómo ve usted las presidenciales y específicamente quién cree usted que va a segunda vuelta Frey o Enrique Guminami ah no sé yo soy diputado no adivino no lo sé sí sé que el fenómeno político en Chile me gusta que esté así está súper movido para todos los que se coluden igual que alguna farmacia en política que han estado muy cómodos se les puso complicada la cosa porque la ciudadanía está despertando y si uno pudiera hacer una analogía con los mercados el mercado está volátil o sea hace un año Frey marcaba 1 o 2% después marcó 30% ahora dicen que iba a bajar Enrique Guminami no marcaba nada Piñera está bajando puede pasar cualquier cosa hace un año era el soleal ya no desapareció qué sé yo yo no sé si la UDI en definitiva si baja mucho Piñera no va a levantar su propio candidato lo que sí tenemos claro es que nosotros nuestro proyecto es un proyecto que tiene temas muy de fondo que tiene que ver con combatir la corrupción y transformarlo en un tema de Estado no hay ventajas políticas para mirarle como dice el Evangelio la paja en el ojo ajeno al otro sino que mirar la viga en el propio y sanear a Chile de esta situación como un eje principal reconciliar a todos los chilenos estamos ya aburridos de esta cortina de humo que se levanta con las heridas del pasado aprovechándose de los chilenos y con eso evitando definir y avanzar en los problemas de hoy día tercero terminar con la exclusión que no solo el binominal es el binominal y eso no es del Partido Comunista que además se arregló con la concertación y chavo de exclusión tiene que ver con los independientes vimos a Enrique Guminami tratando de juntar las firmas no se deberían exigir firmas el propio Terrazas en Bitacura cuando hizo este eso no lo podríamos hacer nosotros en Cholchol porque es caro la notaría es casi inaccesible para el independiente que no se pone de acuerdo con el jefe del partido digamos participar en política eso es muy malo para la democracia y por último corregir el modelo económico este es un país que ha crecido nosotros somos partidarios de una economía social de mercado a la alemana digamos pero eso requiere emparejar la cancha acá esto se ha concentrado en pocas manos y no hay espacio para las fuerzas productivas de la clase media para las pequeñas y medianas empresas que además son las que generan empleo ese eje nos da lo mismo si el mercado político está volátil si suben bajan los candidatos nosotros vamos con Adolfo Saldía y esperamos que la ciudadanía porque es un proyecto de mediano y largo plazo esto vaya creyendo en el testimonio porque acá hay muchos que hablan de cambio acá hay muchos que hablan de novedad pero la verdad es que el testimonio de quienes han roto huevos para hacer tortillas o sea los que han dado pasos transantiago lo del senador Adolfo Saldívar lo de ferrocarril el testimonio de cada uno de los diputados que lo acompañan habla mucho más que el marketing que la a lo mejor en lo inmediato no pero la gente creo que se va dando cuenta de poco ahí está nuestro desafío me entusiasmo todo esto por eso que no se preocupe les deseamos un montón de éxito muchas gracias gracias